¿Qué tal amigos? Es un gusto que nos acompañe en semana a semana aquí en Ecuador Olímpico para informarles de los acontecimientos deportivos. Nos encontramos en las instalaciones del COE y estamos listas para arrancar el programa con el noticiero olímpico de la semana. Se acerca el octavo festival olímpico, por lo que conoceremos a Porto Viejo, una de las ciudades que será sede para este gran evento en donde los mejores deportistas participarán. Además, les tenemos un informe sobre la reunión con las federaciones provinciales en el COAR como parte de los preparativos para este festival. Porto Viejo, también conocida en la época colonial como Villa Nueva de San Gregorio de Porto Viejo, es ahora subsede de los Juegos Nacionales y del octavo festival olímpico ecuatoriano. Esta importante ciudad cuenta con un índice poblacional de aproximadamente 200 mil habitantes y es conocida a nivel nacional e internacional por la cercanía que tiene con las playas como la de Puerto López y el Parque Nacional Machalilla. De estos puntos turísticos suelen salir lanchas con destinos a la Isla de la Plata, donde con bastante frecuencia se pueden observar a las ballenas jorobadas. Además, Porto Viejo cuenta con lugares paradisíacos y exótica gastronomía, como es de esperarse en las costas ecuatorianas, su mayor especialidad son los mariscos. El alcalde de la ciudad, el doctor Humberto Guillén, ha demostrado en reuniones anteriores su felicidad por el apoyo y confianza que las autoridades están depositando en su querida ciudad. Histórica reunión realizada con los directivos principales de las Federaciones Deportivas Provinciales, Federaciones Deportivas Ecuatorianas, Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano en las instalaciones del Centro Olímpico de Alto Rendimiento, como preparativos para despejar dudas e inconvenientes previos a los campeonatos del Festival Olímpico y Juegos Nacionales a realizarse a finales del año. Pues yo creo que van a tener un éxito, porque si trabajamos todos unidos, usted sabe que la unión hace la fuerza y que va a salir beneficiado el deportista, el atleta ecuatoriano, que es para quienes todos nosotros trabajamos. Realmente ver reunidos aquí a todas las provinciales y todas las federaciones ecuatorianas por deporte me parece un hecho muy significativo y un logro de mucha importancia de nuestros dirigentes a nivel nacional. Es la primera vez que estas fuerzas del deporte ecuatoriano trabajan de forma mancomunada para el desarrollo de estos hermosos eventos multideportivos, que por cierto, están rompiendo con todas las expectativas por la cantidad impresionante de deportistas que asistirán y de campeonatos internacionales previstos para dicha fecha. Solidaridad Olímpica es el programa financiero del Comité Olímpico Internacional que otorgó 15 becas a los mejores deportistas para sus entrenamientos y sus certámenes clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, por lo que conoceremos quiénes están entre ellos. También tenemos una nota sobre hockey en patines y además los resultados de tiro olímpico en el campeonato de sacan pelo. Durante un simbólico acto, 15 deportistas fueron becados por el Comité Olímpico Internacional, a los cuales se les entregarán 400 dólares de forma mensual y durante el periodo de preparación antes de llegar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Además, el titular del Comité Olímpico Ecuatoriano, el economista Danilo Carrera, indicó que la institución ayudará con 200 dólares extras a estos deportistas, sumando así el total de 600 dólares mensuales. Los becados son Por levantamiento de pesas, David Arroyo, Julio César Arteaga, Alexandra Escobar y Celedina Nieve. Boxeo, Carlos Góngora y Julio César Castillo. Por judo, Diana Villavicencio e Israel Verdugo. Ciclismo, Fausto Endara. Tenis de campo, Roberto Quirós. Triatlón, Elizabeth Bravo. Lucha, Joan Blanco. Y por atletismo, Rolando Saquipay, Diego Ferrín y Bayron Piedra. Bueno, sí, para mí sí, definitivamente sí, porque esto ya es una ayuda y te saca de un poco de preocupaciones que tienes tú en tu mente y ya te entregas más a lleno el deporte. Pues sí, es muy importante, ya que este incentivo económico es para ayudarnos a superarnos de nivel y así clasificar en el 2012. Por otra parte, el economista Carrera depositó plenamente la confianza a estos 15 atletas, con la esperanza de que sean todos los que estén en Londres 2012. Pues hay que recordar que las becas solo son para la preparación de los deportistas, pero que cada uno tendrá que salir a las distintas competencias a pelear sus cupos para la clasificación. 15 deportistas son los seleccionados, aunque nosotros estamos estudiando dar un apoyo a 15 deportistas más, para que sean 30, y podamos tener una base mayor, esperando que el mayor número de ellos clasifique. Aquí el dinero es para la preparación. Esta delegación fue escogida luego de una importante consideración de resultados y logros obtenidos de forma nacional e internacional. Con un amplio marcador de 8 anotaciones a 3, el equipo de la Federación del Guayas venció el combinado del club Selección del Guayas durante la final en el Campeonato Interclubes de Hockey, realizado el pasado fin de semana y organizado por la Federación Ecuatoriana de este deporte. Bueno, atacaron bastante el otro equipo, que es la selección, atacó bastante y nos costó, pero sin embargo remontamos. Fue un poco difícil, sí. Bueno, pues todos jugamos en equipo. Al principio sí nos estamos quedando, pero finalmente aprendimos a jugar bien en equipo, que es lo que cuenta en un partido de hockey, que todo es un grupo. Es muy bueno porque nos mantenemos en actividad y así podemos salir a competir afuera, en otros países, tal es el caso como Colombia, me imagino que el próximo año tenemos un campeonato allá. Con este campeonato se trató de encontrar una preselección nacional de hockey, pues el próximo año se realizará un campeonato internacional en Colombia y Ecuador desearía estar con todas las posibilidades para poder llegar con un excelente grupo a tan importante evento. Vamos a trabajar de una manera planificada con esta preselección para el próximo año, llevarlos a un torneo mediano a Colombia y con la aspiración que en el 2012 podamos ir por otra ocasión a un mundial, ya que no se lo hace hace como 20 años. Al torneo asistieron tres equipos de la provincia del Guayas y un equipo de la provincia de la Suay. El equipo ecuatoriano de tiro olímpico retornó al país con varios logros, luego de su excelente participación en el campeonato internacional Hugo de Sacampelo en Buenos Aires, Argentina. Pero se debe al esfuerzo de mis otras dos compañeras también en conjunto, porque es un equipo y pues lo hicimos, lo logramos, obtuvimos medalla de bronce por equipo. Bueno, la experiencia ahora fue mucho mejor, el nivel ha subido bastante en lo que es el nivel de rifle, y ahora competí ya en la nueva modalidad que estamos aquí entrenando a 50 metros y para ser la primera vez a nivel internacional los puntajes fueron excelentes. Ahí se ganaron las medallas de plata y de bronce y en aire también se bajó un poco, pero lo recompensamos con las otras dos modalidades. Los triunfos quedaron de la siguiente manera. La deportista María Andrade en la categoría Juniors, modalidad 50 metros rifle tendido mujeres, ocupó el tercer lugar. Y en la modalidad rifle en tres posiciones, obtuvo la segunda ubicación. La delegación por equipos, en la modalidad rifle tres posiciones mujeres, obtuvieron el segundo lugar. A 10 metros en rifle de aire, tercer lugar. Y a 10 metros en pistola de aire, tercer lugar. Mientras que el deportista Mario Vinuesa, obtuvo en pistola a 10 metros el quinto puesto. Y en pistola a 50 metros la cuarta ubicación. De esta forma, Vinuesa se consideró en el torneo como uno de los sudamericanos con mejor puntuación. Ahora, los deportistas dejan de lado los logros obtenidos y piensan en prepararse mucho más fuerte, pues están a pocos meses de asistir a la Copa de las Américas en Brasil. Este torneo entregará cupos para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Para ampliar estas noticias, recuerde que puede visitar nuestra página web www.ecuadorcoe.org.es. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar conoceremos la antigua disciplina de pelota nacional y sus mejores representantes. Ya regresamos. Búscanos en Facebook y únete a nuestro grupo, Ecuador Olímpico.